Vamos a jugar un servidor amigo, a quien sea, a ver, servers, eh... A cual, eh... Este J-Server, miren, 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 miren esto, por favor A ver, vamos a SkyWa Oh Dios, que feo Ah, no tengo shortcuts, o sea, no tengo como para poner hotkeys, o como se llama Ah, what the fuck Yo in party, no, what the fuck Ah, es verdad, no tengo mierda What the fuck, se escucha súper cerca Ah 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 Wow Wow Ah Ah Esto aquí Ah Que me ve What the fuck, se escucha súper cerca Eh, what's up, man Eh 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 Oh Dios Eh, eh No está tan mal, eh O sea, me siento como un dios O sea, esto está bueno porque te puedes sentir pro siendo un knob como yo Miren, miren, miren Puh, puh, puh Pa, pa Eh, ¿tengo videos para el segundo canal o qué? Eh, podemos hacer un video para el segundo canal probando servidores de Verrock Puh, 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 puh Ah Ah, no se puede súper spammear ¿Quién más? Tú ¿Cómo veo los que faltan? ¿Saben qué? Vamos Wow Uh Ah Pum 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 Ah Muere Ah What the fuck, se cerró todo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué mierda pasó? No Me banearon, güey Eh, vamos, vamos a probar ¿Me banearon? O simplemente se me cayó algo Ah, no, no Aquí sigo, aquí sigo Vamos a probar dos juegos más, a ver Dos juegos más A ver Esa era mi victoria, amigos Esa era mi Me la quitaron de las manos Bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Vamos a seguir, vamos a seguir A ver Amigos, yo sé que esto es abuso Pero ¿Cuál es mi culpa? Si yo tengo una PC con Con berro A ver, díganme Si soy el culpable ¿Soy el culpable de ser Una persona con PC? Díganme No, ¿verdad? O sea Eh Yo decidí comprar una PC En vez de una tablet De Veinte mil pesos Ahí Yo qué sé ¿Cómo se llama esa? iPad, perdón Entonces Yo no soy el culpable Pero si me quieren declarar Que al culpable Por eso Soy culpable Súper dramático, ¿no? Amigos Fast bridge Vamos ¡Pum! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ah, what the fuck! ¡R-Pro! ¡What the fuck! Me está pegando todas ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda! Espera Juro que le pegué mil veces más Pero bueno El juego es así A veces ganas A veces pierdes Yo gané en esta ocasión ¡Ah, vamos a ver! Juegan raro aquí ¡Ay, cómo joden! O sea Te pueden invitar Mientras jugó ¡Vaya mierda! O sea Te interrumpen Tu modito de juego ahí Amigo Ok Uno afuera ¡Oh, se puede pegar con... ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Pum! ¡Ay! ¡Wow! ¡Mierda Se va ¡Capum! ¡A la mierda! ¿Cómo quería construir? ¡Wow! ¡Pum! Eh, me pegó con... Con un arco ¿Vamos? ¿Lo puedo matar? Oh, me va a matar aquí ¿Verdad? ¡Oh! Espera No hay absorción aquí ¿Verdad? ¡A la mierda! Me está haciendo un combo Creo que tenía más vida Que yo Y me dejó de pegar Tenía más vida Que yo Y me dejó de pegar Contercine Skyward solo win Ok Una más Una más Una más Esto Esto Eh Vamos Una más Gracias por las gemas Bro A ver Ok En 10 segundos ¡Vamos! Amigos No se lo tomen a mal Si yo juego en PC Solo quiero decir eso Ya con miedo De que me funen Lo de ver Me gusta que impulsan Los jugadores A irse al centro Porque En tu En tu isla Nunca hay cosas buenas O sea En tu isla Siempre hay lo básico Me gusta Me gusta Uh Casi me caigo No tengo bloques Bien Tiramos estas dos cosas Nos ponemos esto Tenemos más bloqueo aquí No hay nadie por detrás Miren, miren, miren Este está en tablet Está ahí con su mamá Está cocinando su mamá Mientras él juega ¡Ayúdale, puto! ¡Va a ayudarle! ¡Ayuda a tu mamá, cocinador! ¡Largo! Mierda Se salvó O no Eh, me quiere tirar Tira Mira, amigo Puedo hacer esto ¿Sabes por qué? Porque verro Es que yo entro a skivar En mi teléfono de caca Y me funan Todos los que me ven Cara llorando fuerte 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 Tal vez es porque Todos son repros como yo Una más Una más Una más Una más Vamos, amigos Vamos a ayudar A los niños A que vayan A hacer cosas En sus casas Así que One more, amigos Tío mío Qué lento es todo, eh Mierda No tengo No tengo Pechera Ya perdí, amigos Esto está planeado ¡Que no! A ver Está así Mira, mira Mira, mira Ahí ya te espero, bro Pero ven Te estoy esperando A ver Voy a hacer como que no veo Creo que me van a matar, eh Me van a matar porque Yo no tengo pechera Y la pechera es muy importante En la vida, amigos Oh, no Bueno, si me pego un puto palo No me van a matar nunca Oh, no Oh, no Oh, no No Mierda Esto sí tiene pechera No me veas Mierda Estoy muerto What the fuck Sabía jugar este Ah, bueno Ok Bro Hay algo que le falla mucho a Berro Y lo estoy notando El inventario es muy lento O sea, no puedes abrir inventario Dos veces seguidas Es como No puedo hacer esto, mira Estoy poniendo la E Y no puedo Ay, no Por favor Era el último Era el último Ok, nos ponemos esto Pum, pum, pum Otra vez Otra vez El juego quiere que pierda, amigos Bien, bien, bien Y bueno, amigos Ya Aquí he terminado mi aventura en Berro Ha sido bastante Bastante buena Me han humillado, tíos Me han humillado Estuvo, estuvo bueno Estuvo bueno